El momento ha llegado Abre tus sentidos Esto es una evolución De la música de banda En 1990 Se escribió la historia De un fenómeno musical Que llegó para quedarse Banda Guadalajara, Jalisco Tierra de puros valientes Creadero de gallos finos Y de mujeres ardientes ¡No machos! ¿Cuánto quieres? ¡No machos! Soy un pato rico y mucho Calentano al cien por ciento Con más de cien millones de copias vendidas Ganadores de disco de horas Disco de gatillo y diamante Alabren gratis, entre otros Pero el mayor reconocimiento es tener el cariño de su gente ¡No machos! ¡No machos! ¡No machos! ¡No machos! Chichita bonita ¿Qué puedo hacer yo? ¿Para qué me quieras? ¡No machos! 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 Porque estás a punto de escuchar La mejor música de banda ¡Machos!